La gente, perdón, nos quedamos como el culo, pero... ¿Pensate bien? ¡Sí! Vamos a invitar gente. Más que gente, grandes personas. ¡Bravo! Corría el año 90 y no sé cuánto, y se inauguró el Blues Special enfrente al Parque de Llama. Y yo tocaba en una banda en ese momento, y tengo un recuerdo muy fuerte de haber visto por primera vez una banda que me impresionó muchísimo, en una época donde no había tanto nivel como por ahí hay ahora, desde mi punto de vista, y vi un guitarrista que me impresionó mucho y me senté como en la segunda mesa a ponerle por ahí, a tratar de afonarle los Shades. Al día de hoy sigo fracasando, pero es un honor y un enorme placer esta noche poder invitar al guitarrista de la King Size, el señor Daniel Ramos. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!